...decimos nuestro lugar como productores del sector privado. Los que vamos son niños, los que vamos son poderes, y ahora los que vamos son las que, pues, miran a Dios. Los profesionales del campo queremos unir el precio de nuestros productos. No vamos a permitir que se le siga tomando el pelo a los profesionales del campo. Vamos a seguir movilizándonos. No vamos a parar hasta conseguir nuestros objetivos. Vamos a seguir movilizándonos. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!